Hola a todos, soy Angie. ¿Sabías que para graduarte debes completar 13 créditos universitarios? Estos se realizan a través de distintas actividades extracurriculares. Al final debes completar 4 créditos de informática, 6 de bienestar y 3 de emprendimiento. Hoy hablaremos de los primeros, es decir, los de informática. ¿Y por qué? Informática. Estos créditos te ayudarán a mejorar tus habilidades en computación y su reconocimiento se logra a través de los cursos de CompuClub. Esto es súper sencillo. Primero, envía un correo a clubgolcolombia.com y solicita la creación de un usuario nuevo. Este te permitirá ingresar a la página y empezar los cursos. En este correo debes incluir tus nombres, apellidos, programa al que perteneces, código, correo, documento y número de celular. Son muchos documentos. Segundo, en aproximadamente 24 horas recibirás un correo con tu usuario y contraseña. Además de un poco de información sobre los cursos y un link al que debes acceder. Tercero, al ingresar a la página pon tu usuario y contraseña y accede a la opción cursos. Allí escoge el que más te llame la atención. Cuatro, al ingresar a la plataforma te muestra paso a paso de las actividades que hacen parte de tu curso. Ahora solo te queda empezar. Quinto, si te surge alguna duda puedes acceder al manual para estudiantes del Politécnico Gran Colombiano dando clic en la opción metodología. No dejes esto para última hora. Completa tus créditos antes de que sea tarde. Espero que este video te haya sido útil. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y darle un like. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!